Me gusta todo de ti Tus ojos, tus sonrisas me matan a mi Tú me haces feliz Tan solo al caminar Luces espectacular locas todos traes Perfecta tú estás Y yo te quiero dar La playa, la luna, lo que quieras Yo soy bien sencillo, no voy a jugar Y por coraje te voy a hacer llorar Me gusta todo de ti Tus ojos, tus sonrisas me matan a mi Tú me haces feliz Tan solo al caminar Luces espectacular locas todos traes Perfecta tú estás Y yo te quiero dar La playa, la luna, lo que quieras Yo soy bien sencillo, no voy a jugar Y por coraje te voy a hacer llorar Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tus ojos, tus sonrisas me matan a mi Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tan solo al caminar Luces espectacular Luces espectacular locas todos traes Perfecta tú estás Y yo te quiero dar La playa, la playa, la luna, lo que quieras Yo soy bien sencillo, no voy a jugar Y por coraje te voy a hacer llorar ¡Gracias! 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 Gracias.